Música Se cuidan, se cuidan, se cuidan los machistas América Latina va a ser todo feminista Soy UMA, bueno, pertenezco a la agrupación Movimiento por la Inclusión Travesti Trans de acá de la provincia de Mendoza Somos una de las únicas agrupaciones que tenemos, bueno, que somos todas, está conformada por personas trans Estamos acá justamente tratando de visibilizar un reclamo que es el acceso a la vivienda para el colectivo trans Hemos estado averiguando y hemos hecho trámites, también presentaciones judiciales y ahora estamos trabajando en un amparo para poder trabajar, digamos, la inclusión real del colectivo travesti trans en las políticas públicas de acceso a la vivienda y bueno, la verdad que ha sido difícil la burocracia pero estamos firmes y acá, bueno, apoyando y juntándonos con las otras compañeras también para poder darle la visibilidad a nuestro reclamo y acompañar la lucha del resto de las compañeras mujeres, trans y personas de la disidencia ¡A honesta, 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 best wing! Mi nombre es Erica, soy familiar y soy parte del colectivo para la restitución de derechos sobrevivientes del próbolo. Estamos acá en la marcha hoy en el 8M apoyando este día de lucha porque la misma iglesia que encubre y comete abusos en todo el mundo es la misma que quiere decirnos qué hacer sobre nuestros cuerpos y creemos que tenemos que acompañar la descensa de nuestros derechos y estar acá en todas las marchas porque es lo que nosotras hacemos como mujeres, acompañarnos y estar juntas. ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! ¡Soy basta! ¡Es! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! ¡Que sea ley! Mi nombre es Paula Augusto, soy integrante de la campaña por la emergencia nacional en violencia contra las mujeres. Y bueno, estamos acá este 8 de marzo porque paramos, porque si nosotras paramos se para el mundo. Las trabajadoras tenemos una cita de honor todos los 8 de marzo para conmemorar un día de lucha desde nuestra clase. Y particularmente estamos en las calles exigiendo que se declare la emergencia en violencia contra las mujeres porque no aguantamos más, porque ha empezado el año con más de 70 femicidios, un montón de hermanas, de compañeras, de trabajadoras, de campesinas que ya no están y necesitamos frenar de alguna manera esta violencia machista, esta violencia de un varón que se cree dueño de nosotros y que dice que nos mata por amor. Y necesitamos que deje de haber impunidad, nos necesitamos vivas, libres, sin miedo y desendeudadas.